Buenas noches, días o lo que sea, estamos aquí una semana más, bienvenidos a mi canal, yo soy Raquel Cano de www.naturalcano.es que te animo a que visites mi página web y te suscribas en mi newsletter donde voy a empezar a mandar tips, recetas y consejos para tener una cosmética más saludable, libre de tóxicos. Hoy quiero estrenar una nueva sección, la sección de entrevistas a profesionales de las áreas más importantes de nuestra vida. Hoy quiero entrevistar a una coach muy profesional, no solo es una gran profesional sino que es una bellísima persona. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es una publicación suya en el LinkedIn donde decía que trabajar feliz está de moda. No, no se ha vuelto loca, ella es así. Así que si estás más quemado que el palo un churrero en tu trabajo, bienvenido al club y esta es tu ocasión de reinventarte laboralmente ya que ella tiene un programa especial para reinvención laboral. Así que suscríbete en este canal y dale al like, a la campanita y a ver si puedo dejar ya mi trabajo. Y como dijo un antiguo proverbio, conocerte a ti mismo y conocerás al universo y el secreto de los dioses. Vamos a conocernos a nosotros mismos con esta entrevista. Bienvenidos a mi canal y empezamos. Hola Mar, bienvenida, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Pues muy bien, aquí, gracias a ti también, muy bien y muy feliz. Preséntate un poquito, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues soy coach, me reinventé hace unos años y a raíz de ello pues he creado Reinvención Laboral que son una metodología para reorientarte o reincorporarte o reinventarte laboralmente y son las metodologías que consigues claridad, acción y confianza. Pues qué interesante Mar, a mí me encanta un poquito de claridad laboral, ¿sabes? Así que a lo mejor tenemos que hablar de ese tema. A lo que digas. Bueno, sabemos que cada persona tiene un viaje y que cada viaje tiene un comienzo, ¿no? En algún momento algo nos hace clic por lo que empezamos. En tu caso, ¿qué es lo que te hizo clic? ¿Por qué empezaste? ¿Qué te motivó a dedicarte a esto? Bueno, yo en mi experiencia y la que veo, la gente solo cambia por dos razones. Que es saturación del dolor o aburrimiento total, ¿no? Normalmente trabajamos con circuito de recompensa. Entonces, nunca dejamos de hacer algo, aunque nos vaya mal y sepamos que va mal. Como por ejemplo, tengo que ir a hacer deporte, pero qué bien se está en la camita. O tengo que dejar esa pareja o esa amiga porque no me va bien, pero qué bien se está en ese momento con el cafetito. Entonces, bueno, nos mueve eso. ¿Qué pasa? Que normalmente solo dejamos de hacer eso cuando hay algo que dices, hasta aquí. Y si lo pensamos todos, relación, trabajo, lo que sea, amistad, es algo que dices, hasta aquí llega mi amor propio y basta. ¿En tu caso hubo algo que hizo clic? ¿Que hizo hasta aquí? Sí, yo estuve en un trabajo que si bien, bueno, siempre he estado 20 años en la misma industria y la amo, me encanta. Pero me daba cuenta poco a poco que mi tiempo libre, cada vez más, lo usaba pues formándome, haciendo prácticas o estudiando sobre autoconocimiento, sobre coaching. Incluso ya desde pequeña, pues, lo que digo es que es como un poco el ikigai, ¿no? Que es lo que tus talentos, tus pasiones, lo que contribuyes en el mundo y lo que, importante, están dispuestos a pagar, ¿no? Entonces, poco a poco fue esto y un momento, sobre todo a raíz de la pandemia, cuánto bien, aparte de mal, ha hecho la pandemia en estos puntos de inflexión, que me di cuenta por un ERTE de que cada vez, pues, me sentía menos valorada, sentía que no era lo mío y, bueno, me estuve formando, formando, hasta ya dar el paso. Pues muy bien hecho, ¿no? Como todo camino, supongo que todas las personas, yo me incluyo, yo hablo también por mi experiencia, por lo que estoy viviendo ahora, que estoy viviendo un momento un poco extraño. Encontramos como desafíos en el camino, ¿no? Como piedras, como... ¿Hay algún desafío que te hayas tú encontrado, que hayas superado y te haya llegado a convertirte en la persona que eres hoy? Bueno, primero de todo, comentar que lo importante para mí, el punto de inflexión, fue el cambio de foco. Es decir, te pasan cosas en la vida, ¿no? Y es muy fácil caer en el victimismo, porque a mí, que desgraciadita, es que mi padre, es que mi madre, es que el canario, es que el gato, es que el jefe, ¿no? Entonces, está muy bien. El pájaro, ¿eh? El pájaro. El pájaro. Esto está súper bien. Lo que pasa es que en el fondo no nos engañemos. Yo soy la primera que he sido... O sea, he perdido... No he perdido, porque era parte del viaje, como tú bien dices. Yo creo que he perdido 40 años de mi vida, ¿no? Yendo de víctima. Al final, el hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad y de decir, mira, Raquel me ha dicho que estoy muy fea. Bueno, va con Raquel, no va conmigo. Pues, en mi experiencia, es un acto de humildad importante. Entonces, cambia todo un poco, porque lo que te crees que es porque a mí, lo que a mí es un para qué, ¿no? Entonces, la foco cambia y casi que agradeces, bueno, yo lo agradezco, todas las incomodidades que te ha regalado la vida, ¿no? Entonces, punto de inflexión para mí importante ha sido esto. Es como empezarme a mostrar en coaching y decir que soy coach, que hago coach y que yo he venido, pues, a acompañar a la gente a que descubran lo que tienen, pues, bueno, pues, escondido, pero que son ellos mismos. O sea, yo me lo digo, incordio, de forma cordial o hago visible lo invisible, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido, pues, bastante novedoso y sobre todo con mi edad, ¿no? Que reinventarse, pues, más allá de los 45 no es demasiado frecuente, pero, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y luego también, perdón. Me uno a tu club. Yo también me reinvento yo la edad, es un número. Exacto, es un número. Bueno, sí, bueno, también es un momento que te das cuenta de muchas cosas, quizás te lo puedes dar con 30 y con 20, ¿eh? O leí yo, yo admiro muchísimo a mis compañeros que tengo amigos de todas las edades y, jo, qué suerte que te hayas dado cuenta tan pronto. Pero, bueno, era parte del plan, no pasa nada. Y desafío también el haber perdonado, ¿no? El vivir con algo que ha pasado y que piensas es que es porque, porque, con la familia y darte cuenta que da igual, que es que cada uno lo hace lo mejor que puede, lo mejor que sabe. Y tú tienes que hacer con eso lo que tú quieras, o sea, no tiene que ver nada con los demás. Pero eso para mí también ha sido importante, el perdón. No el perdón de te perdono, va, sino, está bien, bueno, es lo que tenía que pasar, ya está, para adelante. Lo que llaman soltar, ¿no? Supongo que es. Soltar, dejar ir. Sí, lo del apego, ¿no? O sea, incluso también en los negocios o en las empresas. Está el, dicen, bueno, el apego resultado y el despegarte. O sea, yo empecé con una cosa de coach team para los teenagers y no funcionó. Entonces, tuve que pivotar, ¿no? Que pivotar es como, bueno, pues, oye, te gusta mucho, es tu proyecto personal, quieres ayudar a que no te pase a los demás lo que te pasó a ti, de escoger otros estudios, sin conocerte y frustrarte, pero, oye, no funciona, no hay clientes o el cliente no es el mismo que el que compra. Hay que pivotar, hay que dejar ir, porque si no estás ahí anclado, 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 anclado. Bueno. Y anclarse, pues, no es conveniente ni a negocios, ni a dolores, ni a nada, ni al pasado. En general, vamos. Hay que comentar. Muy bien, muy bien. Muy interesante. También, bueno, he comentado antes que tienes dos páginas web que dejaremos, bueno, también lo he dicho antes, pero lo repetimos. Lo dejaré en la cajita de descripción para que puedan contactar contigo, quien quiera contactar contigo. Yo he visitado tu web, que por cierto, enhorabuena, me encanta tu web. Ya sabes, las dos, ya sabes que te lo he dicho miles de veces, me encanta. Y leo que hay que dejar de ir en piloto automático. Para la gente que no sabe mucho de desarrollo personal, que es para la gente que, o para tratar emociones, que no sabe bien bien de lo que estamos hablando, ¿qué le dirías que es esto de dejar de ir en piloto automático? Pues mira, no sé si te pasa a ti, a mí me volvió a pasar ayer, aunque digamos, hay que vivir presente. Que tienes que ir, me lo voy a inventar, a Mercadona y te ves cogiendo el camino en coche, bici o camino en coche normalmente, o en moto, hacia tu trabajo, ¿no? Algo que haces cotidianamente. Entonces, te das cuenta, lo importante es que te das cuenta que te das cuenta. Esto es un poco recambolesco quizás, pero es, te das cuenta que vas a un sitio, pero sin querer, no estabas presente y te vas a que siempre vas. Pues eso es la vida misma. La vida misma, al final, decían, a ver si me acuerdo, creo que es una canción de John Lennon, ¿no? Que la vida es lo que pasa mientras piensas lo que va a pasar, ¿no? Entonces, tú vas a un sitio, pero no te das cuenta y estás yendo a donde siempre vas por inercia. Bueno, le llamas salir del área de confort, etcétera, pero ir en piloto automático es, me levanto, me lo invento, a las 7 de la mañana, voy al trabajo, recojo los niños, voy a estudiar, hago la cena, la serie y tal. Uf, tendría que haber empezado a estudiar eso, pero bueno, y así, y no te das cuenta y la vida pasa. Si aquí no se está escuchando a algún joven, dirá, no es para tanto. Pero, sí, claro. No, pero sí, sí que pasa, sí. A mí, ¿sabes lo que me pasa con el piloto automático? Es muy fuerte. Bueno, supongo que también a mucha gente que nos está escuchando le pasará. Que voy con el coche y me salgo en la salida de toda la vida y quiero ir al contrario. Es que digo, ¿pero yo qué hago por esta carretera, sabes? Quiero ir a otro sitio. ¿No te pasa que dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Y ahora cómo vuelvo? O, pero he hecho, y no recuerdas ni lo que haces, porque lo haces tan automatizado que no lo recuerdas, no lo disfrutas. Y sí que es cierto que vivimos a veces pensando en un futuro que no está y nos olvidamos de vivir, pues esto, el ahora. Es peligroso, porque si no estás en atención plena, pregúntate si en ese momento pasa un peatón o algo si te hubieras dado cuenta, ¿no? Entonces... Ostras, sí. Sí, y no solo eso, sino también para las oportunidades de la vida. Se nos pasan por delante y no nos damos cuenta. Eso me he dado yo muchísima, mucha cuenta de que he ido con una loca y me han puesto en mis narices oportunidades y no las he visto. Sí, aquí permíteme, es una anécdota, bueno, es de Bill Gates, que tampoco es que sea mi ejemplo a seguir en la vida, pero me llamó la atención mucho una charla que hizo que le preguntaban cuál era el secreto de su éxito. Le preguntó a una periodista y le dijo, el saber aprovechar las oportunidades, ¿no? Y le decías, porque luego piensas, ostras, no hice esta oportunidad por ego, por orgullo, ¿no? Y entonces la periodista dice, ¿qué quiere decir? Y le dice, mira, aquí tienes un cheque en blanco, por la cantidad que tú quieres. Entonces, porque le preguntó cuál era la clave del éxito de ser tan rico, ¿no? Y ella se ofendió, ¿no? Y dijo, pero usted qué se piensa ya interpretando yo no tengo precio y le rompió el cheque. Y le dijo, esa es la diferencia entre usted y yo. Usted acaba de perder la oportunidad de ser millonario que yo le he dado. Entonces, es una tontería, pero me hizo pensar en el ego y las oportunidades que perdemos. Guau, guau, esta anécdota no la sabía, me gusta, me ha gustado, ¿eh? La voy a reflexionar, la voy a reflexionar, que tú ya sabes que yo estoy reflexionando mucho últimamente. Bueno, también te oigo hablar mucho de las gratificaciones, que hay que gratificarse, ¿no? Es algo esencial en este viaje de crecimiento personal y de autoconocimiento. Y yo quería preguntarte si recuerdas algún momento de tu vida en el que te haya llenado de felicidad y sea lo que te recuerda el por qué te dedicas a lo que te dedicas, si tienes algún motor de arranque. Vale, laboralmente sí que es cierto que cuando hay personas que acaban un proceso de coaching y te agradecen y te dicen gracias, gracias a ti, yo les digo, no, no, gracias a mí, no, yo solo te he acompañado. Y ves cómo cambian cosas, cómo empiezan a hacer cosas, pues te gratifica mucho porque dices, ostras, a valer la pena. Y luego, en cuanto ya, esto más un poco en mi hábitos, por lo de la recompensa, esta mañana mismo, por ejemplo, aquí hacía frío y acaba de haber llovido y me daba una pereza y me iba a correr. Pero iba a correr y aparte de sentirme bien, estaba al sol y luego ha salido el arco iris. Y yo me he quedado con ese flash, con esa imagen del arco iris y digo, jo, ha empezado el día, todavía no he consumido económicamente, es decir, no he gastado y ya tengo el día completo, ¿no? Bueno, entonces sí que ha sido como una recompensa que me queda con ello para la próxima vez que el año de pereza ir a correr, pensar en el arco iris o en el sol que he visto. Y laboralmente, perdona, que me he ido un poco, pues es sobre todo ver, pues las, bueno, yo llamo almitas, ¿no? Las personas que tienen un punto de inflexión y cambian el foco y empiezan a hacer que las cosas pasen. Sabes que escuchándote me ha sorprendido que el otro día también, sabes que, bueno, me estás acompañando en lo de salir a correr, que me está costando un poquito por cosas que ya comentaré. Y me ha pasado eso, que vi una escampa de otoño, que me enamoré y es como que se me ha quedado grabada y necesito salir a ver qué veo, ¿sabes? Se me ha quedado así y es como que sí que es verdad que funciona esto, ¿eh? Es curioso, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero se me ha quedado grabada y escuchándote estaba pensando, ¡Ostras! Pues es verdad. De hecho, hoy estoy, ¡buah! Porque he dicho, tendría que hacerle... Sí, sí, lo estoy generando, estoy muy contenta y muchas gracias a ti también. Y estoy súper contenta, la verdad es que va muy bien y es por eso que estoy haciendo este vídeo, evidentemente, porque siempre es ayudar a la gente a compartir las herramientas que hay y para que la gente tenga conocimiento de que esto existe y de que se puede conseguir lo que te quieras proponer, solo hay que querer y accionar. Así que hablando de accionar, te quería preguntar si tienes algunas claves, algunos consejos y podrías comentarnos alguna cosita para que la gente pueda empezar a autoconocerse, a navegar por este mundo de una manera exitosa y que pueda encontrar realmente su camino en el que realmente diga, ahora estoy viviendo la vida que quiero vivir, ¿no? La que quería vivir o que cambia en esa dirección que la gente no lo sabe, pero realmente buscan ese cambio de dirección en su vida. ¿Qué claves, qué consejitos nos podías dar? A ver, suéltate, estírate un poquito. Como he dicho al principio, ¿no? La gente solo cambia por saturación de dolor o por aburrimiento. Entonces, cuando, porque si estás harto de estar harto, te planteas cambiar si no. Entonces, lo primero es, aunque quede un poco quizás típico, es poner foco. Es decir, lo que he dicho, darte cuenta y darte cuenta. Es decir, tú me llamas, eres mi hermana, me pongo de los negros, te digo de todo, pongo teléfono. Vale, en vez de, pues que la tonta esta o lo que sea, date cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha molestado? ¿Por qué crees que has reaccionado así? ¿Para qué te ha servido? El para qué sirve muchísimo. El para qué y sobre todo, la gestión emocional. Es decir, al menos yo en mi época, las emociones, te pones nerviosa o castigadas y gritas y ya está. Antes, antes las emociones estaban como mal vistas, era signo de débiles, ¿no? O sea, una persona que mostraba débil, mal, era débil, era, ¿no? Claro, pero claro, la gestión emocional, ahora empieza hasta de moda la inteligencia emocional, ¿no? Que es como la capacidad de gestionar con inteligencia las emociones, ¿no? O sea, me acabo de enfadar, vale, ¿por qué me enfado? Estoy triste, ¿cómo es que estoy triste? ¿Qué me está diciendo? Las emociones hay que decirle un caso, porque ahora no abriremos este melón, pero, o sea, una emoción no expresada es una emoción enquistada. Y una emoción enquistada, no estoy diciendo que toda la gente esté enferma por culpa de ello, pero bueno, al final, pues los dolores de barriga o los dolores de cabeza o los dolores de espalda. Ah, entonces, centrándome a los tips es poner foco, sobre todo. A mí me ayuda mucho también ir escuchando podcasts, porque de gente, porque así te vas dando cuenta, a veces dices, aquí chocada esto, y a cabo un tiempo, también es el momento, dices, bueno, qué interesante, ya me resuena un poquito más, ¿no? Y preguntarte el para qué, siempre. Y sobre todo, quererte el protagonista de la vida en el sentido de que lo que te pase, en general, o sea, eres tú el único responsable. Y si algo te molesta, pregúntate por qué. O sea, esa frase de lo que dice Raquel más de mar, dice más de Raquel que de mar, ¿sabes? Sí, sí. Pues es un camino, y aquí quiero también comentar que yo cuando, antes de empezar a estudiar coaching, como me gustaba, también en la psicología, inició un proceso de coaching. Y por eso me creo con, o sea, siento el deber de compartir este recurso del coaching, porque me hizo mover en un proceso de 12 sesiones más cosas que en años y años de terapias, de forma como discontinua, ¿no? Pero con, no sé, con ahora esta, ahora otra, ahora me resuena más este. Y lo de la psicología, que antes era como que has de estar parada para ir a un psicólogo. Yo, personalmente, personalmente, creo que es algo, mira, Estados Unidos, que teníamos que ir todo el mundo. Porque es una muleta, ¿sabes? Para acompañarte. Para gestionar. ¿Sabes cómo lo comparo el tema este de ser psicólogo? Lo comparo que si tú te vas a hacer un chequeo o te vas a, o si depuras tu cuerpo, la gente que, ay, yo depuro mi cuerpo porque así elimino toxinas, pues también hay que como depurar la mente, ¿no? Como de vez en cuando ir a depurar esa mente, ¿no? Claro, claro. De hecho, dicen a veces cuando piensas en alguien, te quedas en bucle porque me ha dicho, claro, dicen, no permitas que entre alguien en tu mente con los pies sucios, ¿sabes? Porque está suciando tu espacio. En realidad eres tú. O sea, eres tú. El otro limón y se da cuenta. Es como lo de el rencor, el rencor. No, el rencor y la, cuando te quieres vengar, la venganza, ¿no? Viene a ser como el coger un trozo de carbón caliente y tirarle al que te ve, al que odias o al que te pone nervioso. O sea, ¿quién se quema antes? ¿Quién se hace el arno antes? Tú. El otro y se ha enterado. Pero es que tú no juegues con esa persona. Entonces, al final, es lo que cada uno interpreta. Entonces, foco. Foco y darnos cuenta. Foco y darnos cuenta. Muy bien, muy bien. La verdad es que sí, que son claves muy buenas, que funcionan y muy bien. Así que animo por aquí a la gente a que el preguntarse qué es lo que está pasando, qué es lo que te produce esta emoción y llegar al fondo de la cuestión, animo a que lo hagan porque a mí eso me está descubriendo. Es que no, me estoy dando cuenta de que realmente, que no te conoces. No te conoces. Dices, ¿yo quién era? O sea, no estaba actuando como soy yo realmente. Bueno, pues para la gente que quiera adentrarse en este autoconocimiento tan interesante, pues puedes compartir. Porque claro, hay mucha gente también que pensará, guau, qué palo o qué... ¿No? Entonces, si nos puedes compartir algunos consejitos para comenzar este autoconocimiento, pero tomárnoslo como algo divertido, ¿no? Como disfrutar en el proceso. Que los veamos, que los sintamos. ¿Qué claves nos puedes compartir para eso? Pues mira, resulta... Ahora se ha puesto de moda, ¿no? Le llaman journaling. Pero bueno, escribes por las noches lo que te ha pasado, ¿no? Lo que te ha pasado, lo que te preocupa. Y es muy divertido luego escucharlo, leerlo con el tiempo, ¿no? Porque relativizas y dices, por Dios, me molestaba eso. Aparte que el hecho de escribir hace es que algo, sobre todo cuando estás muy enfadado o alterado... Me río porque es que ayer leí yo lo que escribí el año pasado y es la leche, vamos. Por esto me estoy riendo, ¿eh? Entonces, por Dios, si dejé de pasar ese día tan bonito, por ejemplo, porque igual tengas un play y lo cancelaste por eso. Entonces, no, hay que entrar en neurociencia, pero nosotros en el cerebro tenemos una parte pequeñita, normalmente que es la amígdala, y la amígdala está dentro del cerebro reptiliano, si no me equivoco, y es el que es como más el reactivo, ¿no? Es el que cuando hay una situación de alarma, pues estamos en la alarma, viene un tigre y te vas corriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros en realidad, en general, estamos en continua alarma, porque eso es el estrés, ¿no? Que no llego, que el jefe me echa, que mi madre me ha puesto nerviosa... Entonces, si tú coges y escribes, lo que estás haciendo es que desde la amígdala pase a la zona de aquí, que es la corteza prefrontal, que es la racional, y es como si algo calentito, muy caliente, pasara por un tubito frío. ¿Qué pasa? Que se enfría, ¿no? Eso es porque es tan recomendable escribir. Mira, es que me da la pereza escribir, yo no tengo el tiempo para... Bueno, pues no es lo mismo, pero ponte un audio, yo hago lo de los grupos de WhatsApp, que lo puedes hacer tú misma, antes no tenías que hacer un grupo y que se fueran todos, ahora creo que lo puedes hacer tú misma, ¿no? Y entonces yo tengo el grupo del yo, ¿no? O el del yo enfadado, ¿no? Entonces allá sacas todo, como sabes que nadie te va a escuchar, o escribir cartas también. ¿Sabes también un tip que escuché el otro día? Lo mismo que lo del WhatsApp, pero con vídeo, autograbarte, 10 minutos. Ah, bueno. En grande estás hablando con alguien, ¿sabes? Te lo vi a una youtuber también y dije, ostras, qué bueno, también esto de grabarse, ¿sabes? Porque te ves hasta la cara, ahí hay todo, ¿no? Exacto, te ves la cara de enfado y dices, por Dios, de verdad, no era para tanto, ¿eh? Esto me ha pasado muchas veces con los niños, que un día me enfadé con mi hija, pero ¡guau! En plan, castigada toda la semana. Y luego llamo a mi mejor amiga y les digo, ¿por qué sabes lo que ha hecho? Y me dice, bueno, no veo para tanto. Y me di cuenta, pero claro, en ese momento era como ¡oh! Entonces, bueno, y luego también el objetivo es, perdona, que esto ya lo conocemos tú y yo, con Canva o con hoy días, lo del Vision Board en nuestros días. ¡Animo! Yo ya tengo el mío preparadito para imprimir, ¿eh? Menudo añito de 2024 me espera, lleno, lleno de éxitos. Estoy muy, muy contenta. O sea, y por cruzarme con gente como que estoy muy agradecida de haberme encontrado con este tipo de personas en el camino. A ver, en Vision Board, ¿qué pasa? Que si de repente es como yo, dice, ¿cómo hago esto? Entonces, con la inteligencia artificial, aparte no de nada, con Pink Crate, pones, ¿sabes? Mujer, 40 años, porque siempre envejece mucho más en la IA. Ruya, europea. Es lo que tienen acceso a la alimentación. Y tienes ya la foto, o sea, que no me pasa nada. Si queréis soñar, volar, ponedlo allá, volar. Bueno, a ver, normalmente los objetivos, ahora vamos a ser más serios, son smart, ¿qué es específicos, medibles, acotables en el tiempo? O sea, a veces algo claro, concreto y conciso, porque no puedo decir de repente si pesas 200 kilos. ¿Me quiero adelgazar 100 el primer mes? No. O si no has corrido nunca, quiero ir a la maratón de Nueva York. No, poco a poco, pero bueno, que sea eso, acotable con el tiempo, medible. Estos son los objetivos y es lo que se orienta mucho el coaching a hacer. El coaching va muy bien por el acompañamiento, porque no te deja perrear, básicamente. Sí. Yo ya me he dado cuenta de que esa es la clave, no te dejan, o sea, es como un acompañamiento, entonces, si eres una persona que te cuesta arrancar, que te cuesta porque es lo que me ha pasado a mí, vamos, que si estás en un bucle tóxico, cuando llevas mucho tiempo en alerta, bueno, esto ya tiene que ver con el cortisol, el famoso cortisol, ¿no? Sí, y este es el que inflama, hablando de lo que hablabas antes, y el que crea la inflamación, es sinónimo de enfermedad, o sea... ¿Y los itis, las títulos? Sí, sí que tiene que ver mucho la emoción y el estado de ánimo con las enfermedades, pero bueno, eso lo vamos a dejar para los médicos, ¿no? Pero sí, sí, yo también veo que sí que tiene relación, que sí, que cuando estás en este bucle de toxicidad, pues no encuentras aún para qué, o te has despistado, no estás en tu camino, cuesta. Entonces, cuando hay alguien que te ayuda, que te acompaña, que te da estos tips, que te da estos consejos para poder conocer cuál es tu camino y cómo hacer esos cambios, acabas consiguiéndolo, o sea, le escuché oír que si vas solo irás muy rápido, pero si vas acompañado llegarás muy lejos. Y con todo esto, lo que quiero decir es que también, con lo del circuito de recompensa, si te fijas, siempre hay algún punto que tengamos nosotros como de mejora, de debilidad, y que saltamos a la ayuda de alguien, ¿no? Llámese compañero, amiga, profesor, padre, da igual, oiga, el día que esa persona no está o tú asumes lo que va a intentar hacer sola, llámese un documento, llámese un trabajo, llámese estoy triste, a ver, no es que te tengas que caer cada día en casa llorando, pero estoy triste, voy a acudir, o sea, voy a hacerlo yo misma, ¿sabes? Voy a resolvérmelo, autogestionarlo yo misma o mismo. ¿Qué pasa? Que entonces lo que decía, que te estás responsabilizando de ti y pasar esa línea, ahora te doy un ejemplo, si quieres, de ayer, tú misma, empodera una barbaridad porque te das cuenta hasta dónde puedes llegar. Porque si siempre te ayudan de una forma o de otra, que al final el ser humano busca, nunca sabes hasta qué punto es tu mérito, ¿no? No sabes hasta el punto que es que necesitas esa muleta, ¿no? Y lo que sí que también me gusta el coaching, perdón, es que tiene, a ver, es recomendable siempre, pero tiene más o menos un proceso, un principio y un fin. No como un psicólogo, que ojo, que no estoy en contra de los psicólogos, al contrario, se pueden compaginar las dos cosas también, además, y es recomendable. Pero que puedes estar toda la vida y es recomendable, ¿no? Te enseña a caminar, a empezar a caminar, luego te deja suelto el coach. Claro, sí, 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 sí. Y lo que digo, ayer tenía que pasar un documento súper importante y un Excel que me había currado y me había ayudado un compañero y de repente se me había borrado el documento. Y ese compañero estaba afuera. Y yo, ostras, me cogí con un pánico, que me moría. Y al final, no sé cómo, pero lo hice yo. Pues esa tontería me ha empoderado, sobre todo porque pensaba, ya no necesito ese compañero, ya lo sé hacer yo sola. No, no, es que es verdad, es así, o sea, es increíble, es increíble, pero es cierto, pero es así, empodera muchísimo. Pues yo creo que ha quedado todo claro. No sé si quieres apuntar alguna cosita más, quieres aprovechar que estamos aquí para comentar algo o lo que tú quieras. Gracias. Bueno, pues podéis, por supuesto, contactarme tranquilamente a través de mi página web, el Mar Rivero Coach, que luego dirá Raquel. Y si es la invención laboral más el otro, da igual, me podéis contactar, estaré encantada. Y solo quiero comentar una frase que una vez nos mía la copié, que me gustó muchísimo, que dice, el día que me di cuenta que todo lo vivido sería lo que me llevaría al irme, decidí empezar a vivir todo lo que me quería llevar. ¡Guau! ¡Guau! Pues cómo me has dejado, nena, me has dejado... Bueno, empecemos a llegar a nuestra vida de flashes. Es que son las experiencias, buenas experiencias, lo que yo me he dado cuenta de que necesito vivir más experiencias, diferentes experiencias para probar cosas, para saber hacia dónde quieres. No puedes saber si no vives, si no lo vives, o sea, no puedes saber... Que no hace falta consumir o irte de viaje, que puede ser... No, 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 cualquier cosa, ¿eh? Porque a mí, yo ahora, ya sabes que yo laboralmente estoy como reinventándome, que no sé bien, bien, yo principalmente he empezado con la cosmética natural, pero fue como sin querer, ¿no? Como que lo empecé así porque vi, bueno, soy física, trabajo en una farmacéutica y coges conciencia, lo que hablamos, cuando coges conciencia y lo ves todo, lo ves más claro. Los tóxicos, lo que nos echamos, el dinero que gastas para nada... Y empecé por ahí porque fue como que me salió del alma de esto, lo tiene que saber la gente, esto lo tengo que compartir y la gente que no se gaste porque me he gastado tanto dinero y era como que no se gaste en dinero, que no hace falta, que con menos te cuidas mejor, ¿no? Pero realmente no sé si acabar aquí, quiero expandirme más, ya sabes que estoy buscando expandirme más y uno de los tips que me recomendaste, que lo quiero aquí compartir, es eso, ¿no? Que vaya probando cositas, pues hobbies, como hobbies, que me vaya a bailar, que me vaya probando cositas que me deje llevar y ya está, y lo que me atraiga y se me pasen las horas rápido y sienta que me hace vibrar, pues me quedo ahí, o sea, es así de fácil, ¿no? No está, bueno, se ve fácil, pero hay que ir a moverse, hay que probar, hay que decir. Claro, hay que probar, hay que probar. Sí, yo cuando hay amigas y dicen, es que no encuentro pareja, digo, bueno, sentada en el sofá, bueno, se van a estar las aplicaciones, pero... No te vas a encontrar a nadie. El día de trabajo, a ver, el trabajo, que puede crear frustración y que por eso no lo hacemos, otro mes lo en abril, puede ser, ¿no? Volvemos a la recompensa inmediata, ¿no? Pero bueno, el tema es que todos, todos, y esto sí que lo digo, lo siento, todos tenemos la capacidad de poder cambiar algo que nos molesta en la vida, todos. Todos. No estoy diciendo que nos sintamos culpables porque estamos mal o en depresión y lo tenemos todo, no, no voy por allí, no voy por allí porque yo también he estado allí y no estoy hablando del falso positivismo, que hace mucho daño. Sí. Lo que te digo es que todos tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con lo que nos pasa. Al final es qué hacemos con lo que nos está pasando. Sí, sí. Será, Magdalena, por favor, hablemonos como nos hablan, como hablamos a nuestros amigos y amigas, hablemonos igual. Y no sé si quieres acabar de decir algo, Mar, alguna cosa que tengas en mente, alguna promoción, si quieres aprovechar. Ah, sí, gracias. Pues dentro de Remedición Laboral hay un apartado que es Membresía, que he hecho para 10 plazas, que es de hecho para que sea más rápido, si queréis podéis escribirme directamente al mail, y bueno, luego lo dejaremos, pero pues es hola.marriberocoach.com, con el asunto Naturalcano. Y entonces lo que tenéis acceso es a cuatro sesiones en un mes de acompañamiento, pero muy dedicados al foco, lo que decíamos, ¿no? Una meta clara, concisa, inmediable en el tiempo, más que un proceso de coaching, pero así, como a mí me ha salvado la vida y me ha gustado tanto el coaching, siento como un especial deber a acercar el coaching a todos nosotros, ¿no? Y entonces he pensado que esto sería una buena forma. Muy bien, ¿y cuál es su precio normal en The Coach? Normalmente en estas cuatro sesiones concretas, porque si no, son 260 euros, sí, entonces serían 100 euros. 100 euros al mes. Así que os animo a aprovechar este ofertón, no te quedes sin plaza, correves, apúrate a esta plaza. Y nada, ya sabéis, voy a dejar en la cajita de descripción toda la información, tanto sus webs como su correo electrónico, y solo poner en el asunto Naturalcano. Ella ya sabe que viene de esta entrevista, ya sabe que tiene que aplicar ese descuento, y ya no te quedes sin esta plaza, porque de verdad que sentirse acompañado es la única manera de lograr el éxito y de llegar lejos en esta vida. Así que nada más, hasta aquí todo, Mar. Muchas gracias por este tiempo, creo que hemos aportado muchísimo valor. Espero que a la gente les sirva aplicar, si todavía no está decidida a dar el paso, a que prueben estas claves, a que prueben el éxito de estas claves, y sobre todo a que aprovechen este ofertón, porque es que merece mucho, mucho la pena. Si quieres dar un paso más allá, si quieres avanzar en tu vida, si estás cansada y cansado de estar estancado y ya estás harto, contacta con Mar y aprovechate de esta oferta. Acuérdate de poner en el asunto Naturalcano. Bueno, pues muchísimas gracias, Mar, por este tiempo. Gracias a ti. Espero que te vaya muy bien, que seguro que sí, porque ya sé que tienes premios y tienes éxitos y ya lo sé que te está yendo muy bien. Así que espero que ayudes a mucha gente, eso también es maravilloso. Es una importancia para mí. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste esta nueva sección. Dejarme en comentarios si os ha gustado esta sección, si queréis más de entrevistas, será una mensual. Y pues nada más, hasta aquí todo por hoy. Suscríbete, dale al like, a la campanita, acuérdate y de paso déjame un piropito, que me venga arriba. Y nada más, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! 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 ¡Adiós, Mar!